Mi nombre es Wilbur Molina Pérez y soy el director de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Computación. Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Computación aprenderán a modelar las situaciones de la vida real en un ambiente computacional. Para ello, aprenderán a modelar estos sistemas mediante lenguajes de programación, bases de datos y redes. Los profesionales en Sistemas de Computación pueden colocarse en el mercado laboral, empresarial y de emprendimiento, desarrollando aplicaciones móviles, sistemas web, desarrollo de redes, de negocios y demás. Yo escogí estudiar en la Universidad Fidelitas porque donde trabajaba me la recomendaron. Tiene mucho renombre. Su plan de estudios es muy bueno y la acreditación es un factor a tomar en cuenta. La experiencia en la Universidad Fidelitas ha sido muy provechosa. Los trabajos son muy desafiantes. Esto nos obliga a trabajar en grupos y después a futuro podremos resolver los retos que se nos plantean laboralmente. La Universidad Fidelitas me impulsa en mi desarrollo profesional y a emprender. La Universidad Fidelitas La Universidad Fidelitas La Universidad Fidelitas